Hablando un poco de los problemas de nuestras localidades y que tienen que ver con los trabajos también dentro de la política legislativa, si bien los consejos están de receso hasta marzo, que van a arrancar todas las actividades, se han llamado a Extraordinaria, en el caso de la ciudad de Funes, hubo dos sesiones extraordinarias, una que tiene que ver básicamente con el tema del obrador para poder llevar adelante la venta del mismo y otra sesión que se había hecho en relación al tema de la obra de pavimento y de cloacas, para poder cobrarlas en 24 cuotas. Nosotros estuvimos dialogando con el concejal del justicialismo, Martín Concilio, que responde al intendente Rolví del Santa Croce. En esta oportunidad hablamos del tópico del obrador, el obrador municipal que está allí en un lugar hoy neurálgico con el tránsito, si uno mira lo que es Fuerza Aérea y también allí Irigoyen, realmente con mucho tránsito, La Rotonda. Cerca del liceo, cómo realmente se ha poblado, está también el complejo del mercado, todo lo que hace para el flujo turístico, el flujo de transeúntes, de vehículos. Realmente es un lugar que se ha poblado mucho y bueno, se plantea hoy poder sacar al obrador de este lugar. Se ha planteado una venta del mismo por un monto de 7 millones y medio de dólares, en el cual se va a descentralizar el obrador y se estarían planteando 3 mini obradores en distintos puntos de la ciudad de Funes. También se está planteando la construcción de un complejo educativo. Estos temas estuvimos abordándolo entonces con el concejal Martín Concilio. La descentralización del obrador simplemente fue eso, es decir, bueno, se habilita, el consejo va a habilitar, sí, va a habilitar, después el proyecto vuelve al consejo y no solo vuelve al consejo, después hay una, no me sale el nombre ahora, pero va a haber dos concejales, el intendente, hay como una comisión para decir, bueno, sí, es por acá. Entonces nosotros dejamos como base 500 dólares al metro cuadrado sobre 15.000 metros para que se construyan 3 mini obradores para descentralizar todo lo que sucede acá. Con 3 mini obradores no solo descentralizás y te ahorrás un montón de plata en logística, vos sabés Mario, yo hice 13 años de logística para Celiarera y para un montón de empresas importantes. Digo, me parece que llegó la hora de pensar un poco y no de solamente hacer un rumbo político, porque esto va a generar no solo la descentralización, el ahorro de dinero, que los compañeros estén mejor, también va a haber un complejo educativo deportivo con escuela primaria y secundaria, que eso va a estar muy bueno, que está dentro de lo que nosotros aprobamos y aparte un fondo. En ese momento se pensó un fondo destinado a, ahora lamentablemente vamos a tener que destinar ese fondo a alimentación y a medicamentos, a lo que es salud, porque la realidad es esa. Mario, yo tuve 4 años en PAM y por tanto tengo mucha comunicación con farmacias y me dijeron que bajó 45% la compra de medicamentos. El valor de base es 7 millones y medio de dólares, el valor de base, pero después, como te dije, va a haber un ente regulador, donde va a haber dos concejales, el intendente, una persona de un martillero público o alguien que esté en el sector inmobiliario y un escribano que Roli se compromete a traerlo desde la gobernación, que sea opositor, y está bueno que así sea, así, porque me parece que el proyecto es irrefutable. ¿Ya se aprobó Martín? Se aprobó, sí, el rumrum, llamo a que se ponga en discusión que ya está en venta y que empiecen a aparecer los interesados para una esquina, me parece emblemática, donde se piensa también acá atrás hacer el paseo de los artesanos. Bueno, es un poco de economía circular también, hay un montón de cosas que beneficiarían a la venta de esto, que quedó obsoleto, quedó totalmente, quedó fuera de lugar. El obrador, fíjate ahora si vos podés tomar, están saliendo camiones de basura, ¿dónde estamos? A las 10 de la mañana, donde esto sigue pasando durante todo el día. Y después tenés un montón de chicos acá enfrente, salen los chicos de Larino, ya no quedó en el lugar que tiene que quedar y descentralizarlo, te vuelvo a repetir, cuando el combustible de 380 pesos se fue a mil y pico de pesos y todo lo que hacemos nosotros es con combustible, la desinfección, lo de los mosquitos, todo lo que hacemos nosotros va con el combustible. Entonces, también tenemos que entender que si nosotros tenemos que recoger los residuos en zona 8, en Funestown o en Villa Elvira o donde sea, está bueno que estén más cerca para ahorrar un poco más de combustible también. Gracias. 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 Gracias.